Este es el segundo palomo de Jose, el aliblanco es este, está lloviznando pero flojito Vamos a tirarle el sorteo ahí Dale, suena Estamos ready? Bueno, sorteo con el aliblanco de Jose Ya yo sé que la 3 no puede ser No, ya, porque he dicho De la 8 o de la 7 La 4 La 4 La segunda La 4 es la que está abierta, lloviznando Dale Ahí se le soltó la palom Ahí la cogió el palom Ahí se le soltó la palom Había hecho tiro ahí La paloma lo pensó Lo pensó, trasteadito del palomo Trasteadito del palomo Ahí le salió el palomo La paloma está abierta con el palomo Estoy filmando la paloma El palomo está por abajo Ahí la trae Ha hecho tiro La paloma continuó 1001, 1002 Palomo repitió Ponle un repetir Joey Ponle un repetir Este le sale rápido Este está más ardiente Están echando tiro La paloma se puso alta y él continuó Mira la paloma aquí Mira la paloma aquí, mira Esta es la paloma Este es la paloma Se mandó la paloma Se mandó la paloma Se mandó la paloma La paloma se había puesto alta No se orienta La paloma está perdida Tiro con ella Tiro con ella La paloma acelera Se pone alta Lo marca Se la pasa a Messi Se la pasa a Messi Bueno, recibimos noticias que Argentina se va para la casa Francia Francia le ganó a Argentina 4 a 0 Como fue Con la paloma aquí Estoy filmando a la paloma, la paloma está aquí. La paloma se está alejando. Rápidamente el paloma en persecución. La paloma está a 200 metros de él. Ahí viene la paloma. Viene alta. Mira la paloma aquí, mira. Ahí le salió el palomito. La paloma arriba ahí. ¿Qué tiempo lleva hoy? Cinco minuticos. No, porque la paloma está jalando. La paloma si tuviera techo. Si tuviera ando, no se intenta. Muy bien el giro ese. Pero la paloma cogió para el otro lado. Mira ahí salió el palomito. Le va para arriba la paloma ahí. Le echó otro tiro bueno. La paloma se quedó alta. Lo está haciendo muy bien. Tiene que salir el palomo. Se lo aleja la paloma. Ahí salió el palomo. El paloma va para arriba. ¡Ey! La paloma siguió para allá, el palomo vino para acá, a su techo ahí, la paloma no lo siguió. El palomo como la busca, se habían ido lejos. La paloma siguió para allá, la paloma siguió para allá, la paloma siguió para allá. No ha querido tirarse. Ya está cansada la paloma esa, está loca por tirarse. Ahí salió el palomo, estoy escuchando lo galetear. Mira que buen tiro, lo pensó. Va a caer en el cable aquí, miren. Ahí salió el palomito, salió la paloma del cable, miren. Vamos, gírala. Ahí salió el palomito. Vamos, gírala. Vamos. 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 a la paloma se quiere tirar en el cable salió el palomo y movió a la paloma enseguida salió la paloma tiene 20 y pico minutos 20 minutos 20 minutos él salió y la paloma le salió ahí viene echándole tiro mira que bien la trae por aquí compadre ella le joroba ya no lo sigue bien si mira que bien siguió la paloma compadre le viró la paloma otra vez compadre no el palomo le ha hecho buenos tiros mira creo que va a caer en otro cable por allá si cayó en el cable la paloma entrando al techo ahí la paloma se quedó allá en el cable le pasa cerquita el cable y a la paloma no ha querido moverse de ahí no hay en el agua también mira ahí salió mira la paloma pero qué clase tiro ese la paloma se abrió para este lado compadre no está colaborando pero ahora sí siguió para el cable la ha luchado bastante mira está con la paloma y la trae bien a como va ya es que han por señor vamos a salir aquí de abajo del techo ahí ahí tiro que lechón no no pero un importeo a la leja y el tiro al palomo no está calando pero el palomo salió el palomo y salió la paloma es una paloma atravesada bro y acogió cable la paloma él le pasa por el cable la paloma cayó por allá él le pasó ahora por ahí él 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 Mira que clase de tiras hoy Ahí dio Lo pensó Mira viene el palomo ahí Es por ducha ¿Qué tiempo queda Joey?